¿Qué es los reclamos que nosotros hacemos como violaciones a los derechos humanos? Porque esos son, no deberían reclamarse en ningún régimen, porque son condiciones de humanidad que le corresponden hasta a los presos políticos. Y sobre todo a los presos políticos y sobre todo a presos políticos que no han cometido ningún delito. El Garzambra no está durmiendo en el suelo. Está durmiendo en el suelo, una colchoneta en el suelo. El Garzambra no está incomunicado, tiene 100 días incomunicado. Se ha logrado milagrosamente que le pasen la comida. Bueno, y ese es algún beneficio procesal. Que dejen que a alguien carajo le pasen comida para no comer la basofia, la basura, el estiércol que le dan a los presos en las cárceles venezolanas cuando son opositores al régimen. Eso es algún privilegio. He aquí videos anteriores para que no te pierdas nuestro contenido suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!